Cuando mi cercao tu ves, los cabros te tientan Yo no duermo 24 hours, las monjas raperas te echan la bendición Tu no tienes cabra ya la vendiste, tu no tienes cabra ya la vendiste Tu no tienes cabra ya la vendiste, la mía se llama Kuki la otra flinche Tu no tienes cabra ya la vendiste, tu no tienes cabra ya la vendiste Tu no tienes cabra ya la vendiste, la mía se llama Kuki la otra flinche Yeah, las monjitas están bien duras y del convento nos vamos de fuga Hasta el celacica al lado y el coro ya es una cura Y a los honditas los tengo en una tumba y se prenden las luces Y chayuta moja que seduce, indie flow bendito nos produce No es el corollita, es quien lo conduce Si no llegamos a misa yo espero que nos excusen Yeah, por Merlilei, voy a grabar una canción mientras como a Coldplay La T de Calle, a lo mismo y pavón pero es ley Préndeme el switch pa' que motive, te mandan porque no tienen ticket Las meto más chupo y más nique y la vecina se roba todos los pinches Tu no tienes cabra ya la vendiste, tu no tienes cabra ya la vendiste Tu no tienes cabra ya la vendiste, la mía se llama Kuki la otra flinche La moja raperas, pul pul, la rubia, yo la controversia El Convento Records El Convento Records